Por eso radicamos este proyecto de gran importancia, en donde declaramos la información como un bien esencial de interés público y se le debe garantizar el acceso a ella a todos los ciudadanos de una manera permanente. Buscamos alivios económicos y tributarios. En lo económico, estímulo a la generación de empleo. Todos los medios de información que vinculen mediante un contrato indefinido a los periodistas y comunicadores entre enero del 2021 y diciembre del 2024 pagarán solamente un porcentaje de los parafiscales, es decir, parafiscales del SENA, ICBF y cajas de compensación. Para el año 2021 pagarán solamente el 25%, para el año 2022 50%, 2023 75% y ya llegar al pago del 100% de los parafiscales para el año 2024. Segundo aspecto económico, estímulo a la suscripción de los medios no solamente impresos sino de los medios digitales. Toda suscripción, solamente puede ser un valor de la suscripción anual, se podrá descontar del impuesto de renta. Por parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación, a través del Fondo Único de las Tecnologías de la Información y Comunicación, FUTIC deberá financiar proyectos, planes y programas para poder operar los medios de comunicación y asimismo para hacer la transformación digital. Lo segundo